... Bueno, evidentemente el pueblo se expresó en las elecciones, salió un nuevo presidente que es Milley, la verdad que fue una elección contundente, el apoyo que recibió, evidentemente esto es un mensaje, un mensaje que la gente quería algo distinto, un cambio y bueno, yo creo que esto es lo que va a pasar, Argentina va a cambiar, no sé cómo será el cambio, cómo será el futuro, son las expectativas que estamos esperando, hoy vamos a estar en un periodo de transición, esperando los nombramientos de los ministros y las definiciones, las políticas que se van a implementar. Argentina necesita puntos de encuentro, tenemos que salir de la grieta, la mezquindad, la coyuntura es muy mala, vamos a pasar años bastante complicados y necesitamos gente que trabaje, consensos, políticas de alguna manera articulación pública, privada y políticas activas que generen empleo y trabajo y producción y dólares para tratar de sacar adelante el país. Nosotros siempre decimos que desde el sector agropecuario ya se pusieron a disposición para trabajar en conjunto y siempre entendemos que somos parte de la solución del problema, porque evidentemente en la medida que se nos den condiciones favorables es muy rápido la salida del sector agropecuario. Gracias.